Esto es para ti Hoy es teclados, amigos Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez lo dejo su amor Tal vez lo dejo su amor Aquí estaba llorando Y un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez lo dejo su amor Tal vez lo dejo su amor Aquí estaba llorando Igual que Aquí les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de esta mujer Igual que Aquí les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de esta mujer Por dentro estoy llorando Por dentro estoy llorando Por dentro estoy llorando Y un MOFILIOR Aquí les estoy cantando Si tu queres que te mueran Es muy importante Por dentro estoy llorando Aquí les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de esta mujer Igual que Aquí les estoy cantando Por dentro estoy llorando Por culpa de esta mujer Por dentro. Acarillo que vi cantando Estamos cumbiendo el mundo